Esto es pa' ti, esta chimba so, que pista pa' So, andan sueltos, saca, 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 sao Andan sueltos y locas, un trio de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube la nota y nos vemos en el after Mira como nos mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Agua, aguua, aguua Todas las fines de semana bebiendo hasta amanecer Granizadita en barrientía que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes Antes que yo fuera a cantar Con ese culo gigante A ti te gustan locantes Le regalé una cadena diamante Me convertí en su Nicky Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Héroe bandida una baby de acción Tiene un culo como Riri una bandidi Esta tan buena como la Valdiri Con quien te be se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te be Sea un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te be Sale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piqui Le gustan la tacha Y mantienen fiesta Siempre de guaracha Todos los despachas Nunca se descachan Balenciaga y Gucci Siempre es su facha Se enfoca su nalga Y después va el flash Todos esos chavos Son de loli fans Al culo el cabello Es una pervertida Y cuando esta en cuatro Es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te be Sale un viernes y regresa un jueves Jaja Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te be Sale un viernes y regresa un jueves Jaja